El maestro Javier Pasos Ya te miras viejo, me dice la gente Pero yo no hago caso y sigo la corriente Ya te miras viejo, te he dicho por ahí Pero yo no hago caso y vivo muy feliz Viejos son los cerros y viejo es el mar Mi corazón es nuevo, nuevo para amar Me gustan las llamacas, me gusta bailar Me siento como nuevo, no sé por qué será Ya te miras viejo, soy yo por donde quiera Yo sigo parrandeando con morenas y güeras Ya te miras viejo, eso ya no te queda Tú ya vas de salida, sigue la gente nueva Viejos son los cerros y viejo es el mar Mi corazón es nuevo, nuevo para amar Me gustan las llamacas, me gusta bailar Me siento como nuevo, no sé por qué será Y ya te miras viejo, pepe Pero me siento joven Te miras viejo, pepe Te miras viejo, voy a bailar